Esmar presenta Sé que no le gusta establecer porcentajes, pero en sus parámetros, en lo físico, ¿cómo va el equipo y en lo futbolístico? Lo que pasa es que es complicado, mira, ahorita terminamos de etapa aeróbica, el equipo recorrió más de 230 kilómetros en volumen de trabajo, no en un solo día, por supuesto, en las tres semanas que íbamos trabajando, entre aspectos técnicos, tácticos y la resistencia aeróbica, se recorrió esa cantidad de kilómetros, el equipo levantó en promedio 70 toneladas por jugador, te digo, no en un solo envión, sino en cada carga, cada día de trabajo, y es un volumen de trabajo, entonces, ahorita, aeróbicamente, si les haces una prueba de resistencia, pues van a salir bastante bien, pero nosotros necesitamos la resistencia funcional, entonces, el equipo va bien, ahorita estamos entrando a la etapa de velocidad, de fuerza, de aceleración, donde, e integrarla a la etapa táctica, entonces, vamos bien, no me gusta, como dices, manejar porcentajes, yo creo que el equipo va asimilando bien, y la gran ventaja es que en lo táctico, el equipo, la base, ayuda bastante para generar y que él sea la comprensión más rápida. Prácticamente, Miguel Fuentes y los Bravos, ¿van a seguir jugando igual, o habrá una evolución, o habrá alguna variante? Bueno, yo creo que el equipo va a evolucionar, porque ya la comprensión de la base que se quedó es bastante buena, y va a evolucionar a tener más variantes de los mismos jugadores dentro de la cancha, por la comprensión del juego. Hoy se integran ocho o nueve jugadores con muy buena calidad, que le darán otra característica al equipo, pero sin duda, el intentar tener el balón en el piso, darle profundidad por los costados, ser un equipo dinámico, intentaremos recuperar el balón más adelante, y ser un equipo muy agresivo en defensiva y en ofensiva, bueno, ser profundo por las bandas y la llegada de Rodrigo, bueno, está Carrijo, está Mario, está Raúl, está Aron, tener esa productividad que todos los equipos queremos tener. Smart presenta